¿Cómo llegaste a estudiar ahí en el Ibero? Llegué a estudiar en el Ibero porque, bueno, más que nada, primero decidí estudiar Ingeniería Física, o sea, como que muy random, porque como que yo toda la vida estuve con la mentalidad de que... La típica mentalidad de mexicano. ¿Para qué me enseña el binobio al cuadrado, el teorema de Pitágoras, y nunca lo voy a utilizar? Siempre era como de que yo nunca voy a utilizar las matemáticas. Las derivadas. ¿De qué me sirve encontrar el valor de X? Y bueno, siempre creí que no era importante, y siempre creí que me iba a dedicar algo más a lo social, principalmente porque yo miraba como que aquí en la ciudad, en los mochis, no había como que tantas oportunidades para la ciencia, ¿no? Y decía, de igual manera, si yo quiero estudiar algo científico, dudo encontrar una oportunidad aquí. Totalmente. Y yo conocía que... En México. Exacto. En México en general, pero más difícil en los mochis. Y entonces también conocía que mis papás no tendrían como que el recurso para mandarme a lo mejor estudiar en ese tiempo cuando yo era una chica a otra ciudad, ¿no? Entonces como que desde que era chica me fui como quitando esa idea de la mente y yo miraba más como que lo social, como que más así. Además de que yo bailaba y se me daba más lo artístico. Pero ya después comencé como a ver muchas series de televisión, miré documentales también de lo que era el espacio, el universo, me fueron gustando. En una ocasión también me regalaron un telescopio, no lo sé qué usar. Mi mamá lo tiró. ¿Lo tiró? O sea, nunca lo encontré, nunca lo volví a ver, supongo que lo tiró. Ok. Muy triste. Ajá. Pero me quedé con el pique, ¿no? De que qué onda con esto. Probablemente si su mamá no lo hubiera tirado. No, todavía ya no estudiaba lo mismo, ¿sabes? Es que lo que hice, o sea, me acuerdo que lo saqué y lo apunté como que al cielo en la noche. Sí, ¿verdad? Porque ni mi mamá, ni mi hermano, ni mi papá se han utilizado el telescopio. Y yo estaba, tenía como que, no sé, unos 10 años máximo con la ruedita estelar así intentando calibrar el telescopio, haciéndolo lo loco. Y cuando puse el ojo, vi como una mancha amarilla, o sea, era de noche. Y dije, ¿qué estoy viendo? O sea, no sé ni qué estoy viendo. Y me rendí. Entonces, después seguí viendo más documentales y luego fue cuando ya me di cuenta que había otros astronautas, que había otros científicos, que cuando eran chicos tampoco tenían como que esas aspiraciones hasta que ya terminaron su carrera y ya decidieron seguir con otro camino. Y dije, bueno, pues quizás aún no es tarde para mí. Y en este punto yo ya estaba un poco más enfocada a lo social. Cuando yo salí de secundaria, cuando estaba a punto de salir, fue cuando me invitaron a un congreso de liderazgo de una organización que se dedica a eso, como a promover el liderazgo, a hacer actividades. Sí, no fue la red municipal de... No, no, no. De jóvenes políticos. No, no, no. Esa fue ya después. O sea, inicié con una ONG a nivel nacional que se llama Se Líder Los Mochis. Y eso sucede, estaba aquí, la sede pequeña de Los Mochis. E inicié con ellos y hacía actividades con ellos. Cabe aclarar que cuando yo aspiré a entrar con ellos, no me aceptaron la primera vez. Pero dije, no me voy a agüitar. Y ya fue cuando yo empecé a hacer proyectos por mi parte. Hice una colección de tapas para niños con cáncer y ya fue cuando se hizo un poco viral. Y ya me contactaron de que, hey, queremos que formes parte del equipo. Y ya comencé de nuevo con ellos. Y yo, I'm back. No. No. Ay, no. Eso sí, jamás. Y bueno, ya entré con ellos y luego empecé a crecer un poquito más. Y luego también empecé con un grupo que hicimos unos amigos y yo. Y nos agarramos de ir al hospital cada día primero del mes a entregar comidas. Y también íbamos cada día 15 al asilo. Y bueno, en este punto yo estaba ya en la prepa y seguía buscando qué hacer. Y también entré a la Cruz Roja. Y estaba como que en tres ONGs al mismo tiempo. Y luego me invitaron a ser parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Y pues ya a mil días. Sí. Y pues no me daba para dar en cuatro ONGs. Ajá. Entonces tuve que dejar una. Y ahí fue cuando dejé la Cruz Roja. Y ya estaba como que... Quien ha ido a la UAS sabe que es como el último año de tu preparatura. Es cuando eliges tu especialidad. Ajá. Entonces yo ya estaba como que unos meses atrás. Yo estaba en segundo año como que intentando decir qué carrera es social estudiar. Porque se me daba mucho lo social por todas las organizaciones. Pero de repente cuando vi el documental. Y luego cuando vi que sí se podía ser astronauta usando lentes y así. Ya fue cuando de repente de que... A ver. ¿Qué especialidad quieres? Y yo como que... ¿Físico-matemático? Sí. ¿En veras? ¿Y físico-matemático? Sí. Dije no es tarde. No es tarde. Y ya fue cuando... Pues ya me tenía que buscar universidad. Y a mí no era como que me gustara especialmente la física. Sino que me gustara especialmente la astronomía. Pero en México para dedicarte a la astronomía. Tienes que estudiar primero física. Y luego especializarte en astrofísica. Entonces yo dije... Chingo mi madre. Y ya fue cuando comencé a buscar universidades. Y pues aquí estaba como que la oportunidad. Pero hasta Culiacán. Y pues obviamente buscaba oportunidades externas. Y ya fue cuando mis compañeros de las mismas organizaciones. Me dijeron de que... Oye mira. Hay una beca en el TEC de Monterrey. Que es de liderazgo. Es una beca de 100%. Y te la dan por hacer actividades. Como las que hemos hecho nosotros todos estos años. Y ya fue cuando una vez pedí permiso de mi preparatoria. Le dije... Ahorita vengo. Voy a una sala de... Una expo de universidades. Porque mi universidad no hacía expos de tal magnitud. O sea, eran únicamente locales. Y me acuerdo que me salí de la prepa. Para irme a un colegio al CEN. Y como que me coleo por así decirlo en su exposición. Y era como que la única persona que externa al CEN. En su expo así. Y todo me miraba como que... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Con un gorrito de Kirby. Acá. Bien chola. Acá de la guata. Sí. Y bueno. Y ya cuando agarré el folletito del TEC. Pues seguí buscando. Y me topé con el Ibero. Y justamente el Ibero del stand. Y ya vi que había una beca que decía excelencia humana. Y me dio por ojearla. Y me di cuenta que esa beca también consistía en lo mismo. Te dan una beca del porcentaje que ellos dijeran. Por hacer actividades de apoyo humanitario. De toda esa clase de cosas. Sí. Y ya fue cuando cae. Dije esta es mi oportunidad. Y ya empecé yo a aspirar para estas becas. Pero justamente fue cuando iba a empezar el COVID. Y comencé a hacer mi examen para el TEC de Monterrey. Y yo siempre supe como que ahí no era mi lugar. Porque para empezar yo hice mi examen. Y me acuerdo cuando hice mi examen. O sea las semanas que te da la vida. Pienso yo. Yo apagué mi teléfono porque te pegan que estuviera apagado. Y yo me acuerdo que lo apagué. Y que apareció todavía como que Redmi. De que cuando se apaga. Y se lo entrega a la muchacha. Y justamente cuando me senté a hacer mi examen. Comenzó a sonar una alarma. Y dije no creo que sea mi teléfono. Porque yo la apagué. O sea yo vi cuando se apagó el teléfono. Y o sea como que era mi alarma. Y no quería creer yo. Y me paré y era mi teléfono. Y me regañaron porque dijimos que la apagara. Y yo pues que viste que te lo di apagándose. ¿No? Y dije bueno el primer strike. Y ya terminé mi examen. Y dije ok no tengo que entregar nada. O sea y me dijeron no ya te puedes ir. Total. Ya te puedes ir. Total. Que me fui a ver el Ibero. Porque estaba en la Ciudad de México. Y también fue como que. Mira el Ibero súper rapidísimo. Sí. Y ya después a los meses. Me dicen como de que. Oye no encontramos tu papeleo. Y yo mi papeleo. Si es que tenías que haber entregado tal 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 documento. Y yo como de. Pero es que o sea yo llevé mis documentos. Los no sé quién. Y bueno fue un caos. El punto es que me dijeron que no los entregue supuestamente. Donde debería. O sea como que un mal asesoramiento ahí. Y me hicieron enviarlos de nuevo como en línea. Y después. Ya fue como de que. Ok. No tuviste el puntaje. Tuviste el puntaje para pasar el examen. Pero para la vez ocupas un puntaje superior. Puedes hacer otra vez el examen si quieres. Y yo. Ah ok. Está bien. Lo voy a hacer otra vez en Culiacán. Más cerca. Y entonces. Ya como que me iban a reagendar. Y fue justamente cuando. Me dijeron de que por COVID. Vamos a aplazar los exámenes. Y yo. Ok va. Y se fueron pasando los meses. Y ahora como que no me daban mi examen. Y ya la convocatoria seguía. O sea se veían como que sacando gente. Sí. Y me decían como de que. El filtro ¿no? Ajá el filtro. Y yo como de que. Me decían. No te preocupes. Si te vamos a considerar. Me dijeron. Si te vamos a considerar. Hasta que me dijeron de que. ¿Sabes qué? No vas a poder hacer tu examen. Y yo le dije. Pues es que no es justo. O sea porque. Se trajeron. Sí. Se dieron largas. Ajá. Me han dicho que no. Desde el inicio no pasa nada. Acaba que para Libero no me pedían examen. O sea el examen que hice en el TEC de Monterrey. Lo iban a contar para Libero. Ok. Y entonces. Ya después fue como me dijeron. ¿Sabes qué? Como no me llamaban. No me llamaban. No me llamaban ni para decirme. Si yo si no. Yo un día me cansé. Y ya me dije. Oye. ¿Qué onda? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Como el meme. Y ya me dice de que. Ah no. Pues es que si no es de tu examen. Lo siento mucho. Y yo pues. ¿Por qué no me avisas? Y yo si no. Ah es que sí le vamos a avisar. Y yo pues sí. Pero ¿cuándo? Y yo ya con la colitis. O sea todo lo que da. La colitis nerviosa. Y ellos vienen campantes. Ahí comiendo churros en su oficina. Y bueno. Pues dije. Ya ni modo. O sea lo que me queda opción. Es la Ibero. Y yo estaba también pensando. Entrar a lo mejor. La venerita de Puebla. ¿No? Porque también era como que muy buena. En lo que se conocía de física. Y eso. Entonces. Dije. Por favor. Y justamente ya en la. En la Ibero. Pues sí me entrevistaron. Todo eso. Me dijo. Si tienes el puntaje. O sea aquí no calificamos. Tanto el puntaje del examen. Sino tu currículum. De lo que hayas hecho. Ok. Y pues te vino el. Me vino. O sea. Tenía muchos años ya de. De actividades. Con muchas organizaciones. Tenía que te estás juntando con. Con Julio Valdés. ¿No? Sí. Bueno. En su momento. Él era director estatal. De la Redumina de Jóvenes Políticos. De Sinaloa. Y yo era directora de comunicaciones. A nivel estatal. Y luego fui directora municipal. Él era. De una generación abajo de la mía. En la secundaria. Ahí lo viqué. Me acuerdo que. Cuando iba empezando. Que a lo mejor. No sé si vaya a ver esto. Pero bueno. Cuando iba empezando. Lo hacían pasar a los salones. A exponer. A presentar algo. Pues alguna. Declamar. Se le podría decir. Sí. De la nada. Elocuencia. Sin palabras. Sin palabras. Que hablando de eso. De elocuencia. Vi que hiciste como un review. De los candidatos. Ahora que acabas de pasar las elecciones. Es que yo soy tóloga. Yo soy tóloga. Estoy en la ciencia. Estoy en la política. En el activismo. Ahí estoy yo en todo. Así es. De hecho me tengo que ir en la plaza. Ahorita ya. Ya. Si te hizo bien tarde. Ya me hizo bien tarde. O sea. Vivías todos los días así. Sí. Bueno. Pues antes de entrar a la universidad. En línea. Sí era así. Así era como que todos los días. Salía para abajo. Tenía reuniones casi todos los días. Tenía eventos. Tenía alguna actividad. Siempre tenía algo que hacer. Y me gustaba. Por eso ya cuando empezó la pandemia. Fue como que un bajón. Porque estaba todo en mi casa encerrada. Sí. Y las actividades que se las hacía encerrada en mi casa. A través de línea. Así que no. Y pues no era igual. No era igual. De efectivo. Pero pues llegué a Libero. El punto es que llegué. Ajá. Unas por otras. Unas por otras. Dios da Dios quita. Un día da Dios quita. Sí. Exacto. Un día. Esa beca era nada más fuera a 14 personas. Y creo que al final dieron 16 becas. Y ya fue como de que nadie creía que la fuera como a ganar. Porque eran muy poquitas becas. Y pues mucha gente aspira a esas becas. ¿No? Sí. Pero pues al final. Quedé. Quedaste. Quedé. Y nada. Que hayan sido 16 nomás los que aspiraron. Ay no. No, no, no creo. No creo. No, no. Neta no. Es ser cotizado. Así fue como llegué a Libero. Que precisamente. A mí se me hace que te podría venir muy bien TikTok. Sí. De hecho. Sí me han dicho. Te podría venir súper súper bien con TikTok. Deberías ser TikToker. Sí me han dicho. Deberías hacer TikToks. Deberías hacer TikToks. Votenderas. Sí o no. Sí. No puedo poner en cosas aquí. Efe. Pero bueno. Pero sí. 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 Van a decir que sí. De todos modos. No sean mentiras. Sí se van a decir que sí. Sí. Debería ser. De hecho. Ahorita. Hay. Hay muchos. Quiero aclarar. Que mi universidad anda buscando TikTokers. Me llegó un correo de Libero. De que. ¿Eres influencer? ¿Tienes más de mil seguidores en TikTok? ¿Eres influencer? ¿Tienes un podcast? ¿En TikTok o en Instagram? ¿De cuánto? Estamos buscando más de mil seguidores en TikTok o en Instagram. Eso es influencer. Pero igual los de bandas de volada. TikTok es una maquinita de. Sí. Los de bandas de volada. De views. De views y de likes. Sí. Es una. Es una. ¿Sabes? Es una. Trabas perras no ahí. Sí. ¿Cuál es tu blog? ¿Dónde lo 31SD versus volada?